Adiós, Polly. Eres la hermanita que nunca supe que necesitaba. Sé que vas a convertirte en una rana genial capaz de comerse al mundo. Al no tenerte a ti de brújula moral, sin duda que sí. Adiós, Abu Hop. Gracias por hospedarme. Me siento afortunada de llamarme Plantar. El afortunado soy Joan. Es muy emocionante tener una nieta como tú. Si alguna vez necesitas comida casera o tu antiguo cuarto, ¿sabes qué? Puedes pasar. Como alguna vez me dijo una rana sabia, la familia siempre se encuentra. No quiero creer que te vas a ir. Adiós, San. Yo nunca te olvidaré. Yo tampoco te olvidaré a ti, Sprig. Es decir que jamás estaremos separados. No del todo. Nada podrá cambiar lo que significas para mí. Ni el tiempo, ni el espacio, ni un mundo de distancia. Spran contra el mundo. Spran contra el mundo. Quiero que tengas esto. Tal vez te ayude en aventuras futuras. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!